Buenas tardes a todos los que nos escuchan en el día de hoy, en estos tiempos de COVID-19. Quisiera hacer una entrevista con el profesor Hugo Cadenas. Hugo Cadenas es doctor en Sociología de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, en Alemania, y es profesor de los Departamentos de Antropología y Trabajo Social de la Universidad de Chile. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, aquí en cuarentena, igual que todo el mundo. Y Hugo, tú eres sociólogo, eres especialista en teoría de sistemas, dentro del ámbito de teoría de sistemas has trabajado en cuestiones de desigualdad, últimamente en un fondo existen cuestiones de ética también y comisiones de ética. Así que yo quería aprovechar tus conocimientos en esas materias justamente para hacerte algunas preguntas en relación a este periodo en el que estamos transitando ahora, para observarlo desde el punto de vista sociológico fundamentalmente. Y desde la especialidad dentro de la cirugía, desde la especialidad tuya. Una de las primeras cosas que yo creo que podríamos conversar tiene que ver con... ¿Qué te parece a ti esta situación de crisis global en la que estamos actualmente? ¿Cuál dirías tú que es el concepto que de alguna u otra manera mejor describe esta situación de los que te ha tocado leer, de los que te ha tocado revisar? Yo, en la revisión que últimamente es hecho, han aparecido algunas como caos total, descoordinación absoluta en el fondo, ¿no?, de la sociedad moderna, el fin del capitalismo y todo ese tipo de... O el fin de la civilización incluso se ha hablado. Por otro lado, hay algunas opciones más técnicas, como seguramente la leyista y la de Rolf Stich, de la simplificación de lo social. Otras ideas también están hablando de la jerarquización de los sistemas, porque la política se pone en la cima de la sociedad y desde ahí dirige distintos espacios. O también uno podría hablar de la indiferencia entre distintos sistemas. Pero más allá de las diferencias entre esos conceptos, ¿cuál es tu conceptualización? ¿Cuál es tu visión acerca de lo que estamos viviendo actualmente? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación y la posibilidad de conversar contigo y también con la gente que sigue este tipo de intervenciones dentro del centro de estudio. A ver, yo la verdad es que no sé si sea necesario un neologismo o inventar un nuevo concepto para lo que está pasando. Yo creo que la crisis es como él describe de muy buena forma. Lo que está pasando es una crisis, una crisis que por supuesto tiene un origen bien especial, pero que aparece de manera transversal. A mí lo que me llama la atención de esto, como en un contexto, como comparativo, es que si uno se pone a pensar dónde es que comienza esta crisis o cómo es que se genera, es bien curioso, no es algo a lo cual se le dé mucha importancia o se le dé mucho espacio de reflexión. Pero no es una crisis, por ejemplo, no es una crisis ambiental como las crisis, como Chernobyl, por ejemplo. O como, tampoco es una crisis capitalista en el sentido de que es el sistema del mercado el que está haciendo una crisis, así a lo Marx, ¿no? Sino que es incluso hasta una crisis que uno podría decir que es difícil de agarrar porque surge de una costumbre. Eso es lo que a mí me llama la atención. Es como, ¿quién es el responsable de esta crisis? Son la gente de Wuhan porque comen animales que son portadores de este virus. Pero yo no sé si a alguien se le ocurriría ir a, bueno, aparte de Donald Trump, ¿no? De ir y encararle a los chinos que, por su cultura, ¿no? Están causando un problema a nivel global de la escala como es el que estamos viviendo. Entonces, claro, es una crisis bien especial porque es una crisis que no tiene un origen o no tiene un responsable. Por supuesto que, claro, hay gente que hace todo tipo de teorías conspirativas, ¿no? De que este virus, no sé, pues venía, se trabajaba en un laboratorio. Cuestiones que no están probadas. Yo no digo que no sea cierto, pero no hay mucha evidencia al respecto. Entonces, es una crisis que en cierta forma también confronta, nos da una imagen de lo que es la sociedad hoy día. Una sociedad muy compleja, una sociedad difícil de entender como en su globalidad, ¿no? ¿Qué es la sociedad? Porque lo que uno está viendo hoy día, creo yo, son más bien respuestas parciales. Es decir, cómo se las arreglan, por ejemplo, los estados para hacerlo de cierta forma, ¿no? Y uno puede comparar, y tiene hasta como escalas, ¿no? De cómo la gente, cómo se responde, bien o mal, cuántos muertos, qué sé yo. Pero, por sobre todo, es algo que al no tener como una... No se puede resolver solamente, por ejemplo, con la ciencia. Hoy día, no hay vacunas, ¿no? No hay manera de establecerlo. Tampoco con la buena voluntad de las personas. Eso ya se intentó y no resultó. Se le dijo a las personas, no salgan porque esto se va a expandir. Pero igual la gente salió, ¿no? Entonces, es una crisis bien especial, ¿no? Pero yo diría que es una crisis. Pone en general a la sociedad ante un problema que no es capaz de resolver. Y que comienza a expandirse en el mundo y en todas partes produce más problemas. No es que llegó a cierto lugar y ahí lo resolvieron. ¿Qué te pareció, Hugo, la relevancia que han tenido los estados nacionales en la expansión de la crisis? Porque, bueno, todo lo que conocemos de la globalización y todo el discurso de la globalización, al menos la caricatura del discurso de la globalización, siempre se ha centrado en la eliminación, ¿no? En que los estados nacionales ya no tienen ninguna soberanía sobre su territorio y que por tanto ya son como una especie de basura de la historia de la que habría que deshacerse finalmente. ¿Qué te parece como la reacción de ellos ahora frente a esta situación? Bueno, sí, claro, ¿no? Son varias cosas las que saltan a la vista, ¿no? Una es, bueno, que los estados-nación siguen más o menos estructuralmente en la misma posición que hace 20, 30 o 40 años, ¿no? Que son puntos de comparación entre diferentes colectivos. Lo que hace que, por ejemplo, los gobiernos tomen ciertas decisiones siguiendo modelos de otros gobiernos y que se puedan poner en una escala, ¿no? Casi como si fueran todos la misma cosa. Chile, Japón, Alemania, ¿no? Y cuántos tazas, en fin, ¿no? Como uno empieza a jugar con la estadística. Pero hacen una cosa interesante, que es que permiten comparar. Y al permitir comparar, permiten establecer como tiempo, ¿no? Como establecen líneas de tiempo. O sea, cómo se comportan los diferentes lugares, esto. Y que muestran también que la crisis es social, ¿no? Es una crisis que está funcionando con las estructuras sociales que existen en este momento. Y yo creo que lo más dramático es que, al ser una crisis que no tiene como un nicho específico, tiende a alojarse en aquellos sistemas que tienen jerarquía. Como son las organizaciones y los estados. Lo que hace que uno esté muy pendiente de lo que hacen los presidentes, de lo que hace Trump, de lo que hace Bolsonaro, de lo que hace López Obrador o Maduro, ¿no? Y, en el fondo, escenificar a los países como esos líderes, ¿no? O sea, qué bien lo está haciendo Alemania porque Merkel, no sé, tiene un doctorado en química, no sé en qué cosa es. O qué mal que lo hace Donald Trump, ¿no? Y se simplifica, ¿no?, a los estigmes, ¿no? Como que se simplifica el discurso del tratamiento de una pandemia a partir de la respuesta de quienes se supone que están como en la pirámide de esas organizaciones. En la práctica ya sabemos que los factores que están incidiendo en estas cuestiones, por supuesto que hay harta importancia en lo que están haciendo los estados como medidas de seguridad. Pero todavía hay un gran signo de pregunta sobre dónde está la clave, ¿no? Para poder detener la expansión del virus. Eso creo yo que... Hugo, ¿a ti te parece que hay alguna...? Bueno, mucho se ha hablado acerca de la novedad de esta crisis del COVID, ¿no? COVID-19 actualmente, que es la primera crisis global, que es la primera crisis que afecta a todos los puntos del planeta, por igual. ¿A ti te parece que hay alguna regularidad entre esta crisis actual y, en realidad, otras crisis globales que se han sucedido en el siglo XX, siglo XXI? No sé, como la crisis de 1929, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, qué sé yo, no sé, o la crisis financiera del 2008. ¿Te parece que hay unas ciertas regularidades entre esas crisis? ¿Te parece que esta crisis del COVID-19, esta pandemia, es algo particular del siglo XXI, algo que realmente nunca antes habíamos visto? ¿Te parece que hay algunos puntos de anclaje y de comparación con las otras crisis globales que hemos vivido desde el siglo XX en año? Sí, o sea, sí, no, ¿qué cosas son comparables? Son comparables a las pandemias de las cuales existe memoria, ¿no? De la gripe española, bueno, a principios de los 90, si es que no me equivoco, en Chile teníamos el problema del cólera. En ese sentido, no hay tanta novedad en el sentido de que descubrimos que existen virus y que los virus generan tanto desastre. Yo creo que lo que es novedoso es el tiempo, ¿no? Me da la impresión, como el hecho de vivir una crisis en tiempo real. Y de vivirla en tiempo real en muchas dimensiones a la vez. Porque, claro, uno puede pensar, no sé, a ver, en la crisis subprime, ¿no? Que además era una crisis que tenía culpables, porque estaban ahí las especulaciones, ¿no? Y uno podría decir, ¿cómo es que no lo vieron venir? Y era como ameno el discurso que pasaba en el estallido social, ¿no? ¿Cómo es que no sabían que iba a pasar esto? Entonces, esta es una crisis que toma al mundo desprevenido, por un lado. No tiene un responsable en el sentido de que no es la civilización. Hay que ser bien rebuscado como para encontrar ahí una relación causal, ¿no? Y por otro lado, yo diría que lo que está también como bien presente es el hecho de vivirla en una sociedad digitalizada. Es decir, donde los eventos sociales ocurren de manera simultánea en muchas partes. Y generan consecuencias de manera diferenciada, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es decir, cómo caen, y de manera bien compleja. Es decir, no es llegar y decir, mira, se desplomaron los mercados. Porque de hecho se desploman de manera diferenciada en, qué sé yo, en los commodities, en otro tipo de, en ciertas empresas. Pero de cierta manera, es como curioso. A mí me llama la atención, a propósito de los estados, la posición que ha tomado Estados Unidos. Porque creo que ahí hay una cosa que es novedosa. Que es cómo Estados Unidos se ha ido por decisión propia, ¿no? Y de su presidente, como retirando del escenario internacional, ¿no? Lo que le está dando más protagonismo, evidentemente, a quienes quieren tener ese protagonismo. Como que pueden ser los chinos, ¿no? Rusia todavía no ha hablado mucho. Pero son como los candidatos habituales, ¿no? A ocupar el espacio que está queriendo dejar de manera bien voluntaria a Estados Unidos, ¿no? Es decir, en eso creo que va a haber un reordenamiento bien especial. Pero, claro, es una crisis que, como crisis sanitaria, no es nueva, ¿no? Por eso existen también protocolos, qué sé yo. Existen los epidemiólogos, ¿no? Pero, claro, como bajo estas condiciones, yo creo que muestra un poquito, como te decía, ¿no? El carácter complejo de nuestra sociedad. Ya. Hugo, quería... Uno de tus principales temas de trabajo de los últimos años, No sé, siete, ocho años, quizás, desde que volviste de tu doctorado. Ha sido reflexionada sobre el tema de la desigualdad y la igualdad, ¿no? Dentro de... En un campo global, a nivel global, a nivel nacional también, desde un punto de vista sociológico, por cierto. Pero sobre el tema de la desigualdad y de las distintas como implicaciones que tiene eso en el funcionamiento de distintos sistemas sociales. De esta crisis uno escucha que el virus es altamente igualitarista porque, por un lado, puede atacar a todos los individuos, sea que sea, donde sea que estén. Pero, por otro lado, se dice que es también un virus, un virus de alguna manera clasista porque afecta más a los ámbitos de la sociedad más desprotegidos. Y en ese sentido, uno pudiese encontrar también alguna analogía con la relación del concepto de... O con la diferencia del concepto de igualdad y desigualdad. Quería preguntarte cuál es tu visión acerca de las consecuencias para la igualdad y desigualdad en las sociedades modernas, en Chile en particular, a propósito de esta crisis pandémica que estamos viviendo. Sí, yo... A ver, yo no soy tan fatalista en este sentido. Bueno, sí, de hecho es una situación bien terrible, ¿no? Bien trágica. Pero no sé si esta es como la situación clave, ¿no? Para describir los problemas de desigualdad global o nacional. Evidentemente que hay un factor. Es decir, es lógico que si en un lugar, no sé, no voy a hablar simplemente de distribución de ingresos, ¿no? Pero, por ejemplo, acceso al agua. En un lugar donde hay problemas de acceso al agua, evidentemente uno va a tener ahí problemas para la higiene y por ende problemas para el tratamiento del virus. Hoy día se habla del hacinamiento. También es un factor que no es menor. Pero yo no sé si este sea como el elemento más clave. Tampoco creo que sea como para mirarlo desde el otro punto de vista, en el sentido que todos tenemos los mismos cuerpos y todos nos enfermamos más o menos igual. Yo creo que las desigualdades aquí se están jugando de otra forma. Se están jugando de manera bien evidente a nivel de las edades. Es decir, las personas de cierta edad están en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Más allá del lugar en que se encuentran en el estrato socioeconómico. Y además, sin importar mucho si las condiciones de vida de los países, ¿no? A nivel de naciones, son más beneficiosas que otras. Los casos de Estados Unidos, Italia y España, ¿no? Son casos bien interesantes de cómo países que tienen infraestructura o estados deben estar con problemas, por supuesto, pero muy distintos a lo que son otros lugares de América Latina, por ejemplo, tengan unas tasas de mortalidad tan altas. Entonces, yo la verdad es que no sé si vale la pena insistir nuevamente sobre que estamos en una situación de desigualdad y que el virus viene a ser como un factor como tan decisivo. Lo es, por supuesto, hace más dramáticas las cosas para mucha gente, pero yo creo que quizás va a ser más dramático en el post-virus. Es decir, cuando tengamos que asumir lo que viene a nivel económico, las consecuencias económicas, yo creo que ahí es donde probablemente vamos a tener problemas más graves sobre eso. Perfecto. Oye, Hugo, y un tema que a mí me parece particularmente interesante y novedoso en el caso chileno, que es algo que tú efectivamente has estudiado ahora sí en los últimos años, a propósito de un fondo tuyo, sobre las comisiones de ética. Comisiones de ética que en el caso chileno son bastante incipientes, pero conocemos el caso alemán particularmente, el caso europeo, en varias sociedades europeas. Las comisiones de ética existen ya y tienen una capacidad regulatoria bastante fuerte desde hace varios años ya. Entonces, en ese marco de cuestiones, a lo que nos enfrenta la pandemia, como tú lo has dicho muy claramente en uno de tus últimos textos, nos enfrenta a estas tragic choices, estas elecciones trágicas, por decirlo así, esas decisiones trágicas, finalmente, en las cuales no hay salida, en las cuales uno decide entre mal y peor, en el fondo, finalmente. La pregunta que te quiero hacer en ese marco problemático, en ese marco de cuestiones, es cómo ves tú la labor de las decisiones éticas en este espacio. Porque uno se puede imaginar varias situaciones en las cuales la ética está llamada a resolver, pero de una manera así como muy palpable, si los niños van al colegio y se enferman, o si los operarios van al mall para reactivar la economía a costa de que se enfermen, o el ejemplo que tú ponías también en ese texto, el ejemplo de los médicos, que tienen que decidir finalmente entre distintas personas en cuanto a su vida, o tendrían que decidir eventualmente, como lo han hecho por lo demás en Italia, como lo han hecho por lo demás en España, en todos estos países donde el sistema de salud hubo colapsado. ¿En qué momento viene esa decisión? Parece ser que en un momento en que los protocolos sistémicos se acaban, los protocolos organizacionales se desbordan, y entonces solo queda la ética al final para decidir entre una opción u otra. ¿Cuál es tu visión en general de ese campo problemático? Sí, bueno, en situaciones de crisis siempre aparece la ética como una posibilidad de solución. Yo me acuerdo de la crisis del 2008, una de las cosas que se decía era que a la gente que hacía especulaciones le faltaba ética, porque habían llevado las cosas demasiado lejos. Cuando ocurren, qué sé yo, crisis por corrupción, también se suele hablar de la ética, de que la gente ha perdido el horizonte. La codicia de Wall Street, me acuerdo, que era como un concepto muy recurrente en el año 2008. Exacto. Y claro, y viene ahí toda la cosa de la crítica del capital, y todo ese discurso viejo en la sociología. Yo creo que el problema acá, al quitarle un responsable, es decir, al sacar a alguien que esté manipulando las cosas, que esté detrás de las cortinas, moviendo los hilos de esta crisis, al sacar ese personaje, aparece el problema de que, para empezar, uno no puede asociarlo a una conducta específica, en el sentido de que lo causó alguien con mala intención, que fue y se comió un bichito, y porque tenía intenciones de producir esto. Las consecuencias, lo que pasa, yo creo que a nivel de ética, en cuestiones como la bioética, o en cuestiones que tienen que ver con la experimentación, tienen que ver siempre cuando aparece el problema del daño. Y el problema del daño va más allá de quién toma la decisión, sino más bien quién recibe la consecuencia de la decisión. ¿A qué me refiero? Que decisiones tomamos todo el tiempo. La cuestión es cuando esas decisiones tienen consecuencias que van más allá del simple caso, que tienen consecuencias de carácter más acumulativo. Y, por ejemplo, el caso de de la última cama, que va a ser un drama, creo yo, a lo mejor, ojalá que no, presenta o pone a las personas en la situación de tener que decidir cosas que preferirían no hacerlo. Eso es como lo clásico de las decisiones trágicas, ¿no? Como ojalá no tuviera que decidir, porque no hay manera de decidir correctamente, ¿no? Uno puede decidir más o menos bien, más o menos mal. El caso de los procedimientos, creo que tienen lo único que aportan, pero que aportan harto en ese sentido, es que permiten tomar distancia. Es decir, permiten asignar responsabilidades a ciertos protocolos, ¿no? A ciertos, uno diría técnicamente, ¿no? A ciertos sistemas sociales, los cuales inducen ciertas decisiones. Lo que, de cierta manera, también libera un poco, ¿no? La conciencia de aquel que toma la decisión y que tiene que hacerse cargo de que una persona no va a recibir un tratamiento y que otra sí. ética, yo creo que es complicado pensar de que todavía se pueden manejar las cosas con ética, ¿no? Yo creo que un gran fracaso de esto es el llamado que se hizo a nivel mundial y se hizo en muchas partes que la gente se quedara en la casa y no hiciera su vida normal. Ya sabemos que eso no resultó. Un mundo así, claramente, no estamos en las condiciones para que un mundo así funcione. ¿Y dónde ves tú más relevante esas decisiones? Bueno, uno de los campos relevantes, altamente relevantes es sin duda el campo de la medicina, ¿no? O sea, como dentro de la piscina que estamos enfrentando el dilema de la última cama, del último ventilador, qué sé yo, no sé, lo que tú me estás diciendo seguramente ese es uno de los puntos más relevantes. ¿Pero ves que ese tipo de decisiones éticas también está expandido en otros campos sociales, no solamente en el ámbito de la medicina? O sea, sí, de hecho, es una cuestión que es bien llamativa. Yo, la verdad, no tengo así como una respuesta de por qué ocurre. Lo que sí puedo saber es que está ocurriendo. Es decir, que uno ve que en las organizaciones educativas, deportivas, en fin, política, económica, como que en todas partes se necesita ética, ¿no? Una cuestión que es interesante, ¿no? Yo recuerdo algunas cosas que, bueno, que tú mismo has investigado sobre derechos reflexivos, sobre ética de la contingencia, que también hablan un poquito de eso, es decir, de cómo en la sociedad la ética parece ser como el espacio, ¿no? Como una palabra mágica, como cultura, ¿no? Cuando dice, ¿por qué la gente se comporta distinto? No, porque tienen culturas distintas, ¿no? ¿Dónde estaría la respuesta a problemas grandes de coordinación o grandes problemas globales en ciertas cuestiones éticas? Pero de hecho tiene una consecuencia bien directa en las organizaciones, que las organizaciones se autoexigen ética, ¿no? Casi como si sintieran que en el entorno no hay suficientes normas para satisfacer la necesidad normativa de cada organización. De manera que los políticos hacen sus comités de ética, pasan a los comités de ética, qué sé yo, a sus miembros, en el deporte hay comités de ética, en fin, ¿no? Ya sabemos que hay mucha organización que está funcionando en torno a eso. La parte empírica, en cambio, ¿no? como en comparación es que el funcionamiento real es bien precario, al menos en Chile. Si uno ve cómo es que funcionan estos comités que en algunos casos están regulados por ley, que tienen que existir por ley en ciertas organizaciones, la verdad es que el funcionamiento es bien precario. Y eso es preocupante, porque en una situación como la que estamos viviendo y que probablemente va a ser más dramática, instancias como esas son muy necesarias, como para poder establecer, para aliviar en el fondo la carga de este proceso, no solo para los médicos que son los que van a tomar las decisiones, entre comillas, sino que también para la familia y para, en general, el servicio de salud, que va a tener que lidiar con esto de manera bien inevitable, o sea, es difícil evitarselo, ¿no? Sí. Tú dirías que hay una oposición fuerte que se está produciendo entre la decisión fundamentalmente técnica y la decisión ética o no son necesariamente incompatibles. Es que no, no, yo creo que no hemos llegado a ese punto en el sentido de tener una suerte de diferenciación ética. Yo pienso, por ejemplo, en Alemania, donde estas cosas tienen una historia más antigua, y ahí uno tiene cierta, como decir, como un cierto nicho para la ética. Tiene instituciones religiosas que como que han secularizado ciertas cosas para participar de esa instancia. Autoridades morales, nosotros, con el colapso de la iglesia, el colapso moral, ¿no? Me refiero, se hace difícil que exista algo así como una autoridad que nos diga, miren, detengámonos a pensar en el ser humano, en su concepción, en aquello que, qué sé yo, que lo caracteriza. Por lo tanto, más todavía me preocupa el hecho de que se dejen manos de la ética decisiones que son muy difíciles de mantener, ¿no? Y muy difíciles de asumir las consecuencias. ¿Cómo en qué estás pensando ahí exactamente? Es que estoy pensando en lo siguiente, que en el caso de las decisiones trágicas, ¿no? Las tragic choices, que son un concepto que sabemos viene de la economía, en el fondo, al ser inevitables, siempre van a tener una consecuencia negativa. Eso no se puede evitar. Entonces, hay que partir de la base de que uno va a generar un daño, un riesgo, un daño. Entonces, la pregunta de la decisión trágica no es cómo elegir de mejor manera, porque ya suponemos de base que la decisión es trágica, sino más bien cómo se asumen las consecuencias de esas decisiones y quién lo hace. Entonces, cuando uno tiene procedimientos, por ejemplo, el procedimiento lo que hace es que de cierta forma produce un distanciamiento de quien toma la decisión respecto de las consecuencias. Por ejemplo, si en un comité de ética asistencial de un hospital que tienen que existir por ley, se toman ciertas decisiones por protocolo que nos dicen que cuando lleguen ciertos casos se va a decidir de cierta manera, como que de cierta forma la decisión al ser parte de un protocolo y de una parte de la organización, como que libera la conciencia moral de quién decide. Si uno retira eso o lo hace o lo precariza, lo que hace es que las personas que se van a enfrentar a esas decisiones se van a enfrentar con un problema al cual probablemente no están preparados para resolver. Y eso abre la puerta a muchas cosas que probablemente no deseemos y que es posible que ocurran. Es decir, que personas tomen decisiones sin tener mucho conocimiento de cuáles son las implicancias o que operen las clásicas redes de favores particularistas que hagan que en definitiva al ser los protocolos tan mal definidos y no tener instancias de reflexión pase que nuestras redes de contactos permitan que sobrevivan individuos concretos con nombre y apellido por el hecho de ser esos individuos y no porque hay un protocolo. Eso creo yo que es bien preocupante. ¿Qué te ha parecido por ejemplo la situación de esta mesa social que ha creado el gobierno donde hay representantes de varias instancias que no es exactamente un comité de ética pero que tiene varios elementos que combinan elementos técnicos con elementos éticos? ¿Qué te ha parecido esa instancia nueva? Que al parecer es un lugar un espacio donde se reflejan las decisiones políticas y donde son procesadas tanto técnicas como éticamente me imagino yo no sé ¿Cuál es tu impresión? Sí yo la verdad es que también me llamó la atención cuando se formó también pensé que iba a tener un carácter como de ese tipo como una suerte de instancia de autoobservación respecto de cómo las cosas se están haciendo pero la verdad es que no me queda muy claro cuál es la función que está desempeñando esa mesa en la toma de decisiones y lo digo bien abiertamente porque de hecho lo que veo es mucha cómo decirlo poca organización en el sentido de una organización que toma ciertas decisiones y se toma ciertos resguardos sobre esas decisiones más que una instancia como de como decirlo como de establecer ciertos nexos entre una autoridad y organizaciones de la sociedad civil pero sin establecer como decir como reglas de participación muy claras por eso uno ve no sé que el ministro dice una cosa y aparecen estas mesas sociales o consejos de expertos diciendo bueno nosotros dijimos otra cosa y eso más allá de la voluntad de la autoridad de turno y su personalidad tiene que ver con reglas del juego que no están muy claras respecto de qué cosas son las que debiesen ser consideradas en las decisiones y cuáles no lo que genera ese tipo de disonancias y yo creo que es posible que eso ocurra además de que bueno evidentemente son lugares donde la gente se posiciona también es decir la presidenta del colegio médico también es un lugar donde ella adquiere una posición y la usa políticamente también lo que no es malo sino que simplemente es algo que está ocurriendo entonces claro la cuestión de la ética difícil dentro de todo esto lo que he visto como más organizado es el hecho de darle a la universidad católica la responsabilidad de elaborar un protocolo ético para estos casos yo creo que eso va a ser interesante de mirar es decir cómo es que la institución va o esa institución en particular va a señalar ciertos caminos éticos que yo anticipo que van a ser bien paradojales yo creo que les va a generar algún tipo de problema porque la demanda es muy difícil porque se les está pidiendo que justifiquen una decisión utilitarista en un contexto no utilitarista suena muy técnico pero en el fondo se trata de justificar el porqué alguien debiese vivir por sobre otra persona sabemos que genera algún problema no menor en el etos de esa organización y en la religión católica seguro vamos a ver los layers de la crisis parece que se van acumulando uno sobre otro y la ética pareciera ser uno más de esos layers así es un problema distinto en otro nivel así es te agradezco mucho todas tus opiniones tus visualizaciones y observaciones acerca de lo que está aconteciendo y a todos ustedes espero verlos en alguna otra oportunidad que entrevistemos a otro a otro experto dentro de esta dentro de este periodo en el cual estamos todos en cuarentena esperando a ver cómo salimos de ella también muchas gracias bueno también muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar un poquito de estas cosas también muchas gracias gracias